Con las manos arriba a todo el mundo Con sentimiento para sabadas y chucubes Los bachatas doy J.Cruz Y dice así Recuerdo ese día cuando te besé La luna y las estrellas brillaban muy bien Y mientras son algunas no pude entender Que yo me de la mano te empecé a querer Recuerdo que después hablábamos de amor De cosas que podríamos hacer tú y yo De compartir la vida y prometernos todo No sabes cuánto duele que la adiós Yo te amo, yo te extraño, yo te extraño Yo recuerdo cuando te besé Voy por hoy, puedes ver Uh, voy muriendo por tu querer Amor y dolor Amor y dolor Recuerdo que después hablábamos de amor y dolor Oh, 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 oh Prometernos todos, no sabes cuánto duele el adiós Yo te amo, yo te extraño, yo recuerdo cuando te besé Hoy por hoy, puedes ver, voy muy bien como tú quieres Yo te amo, yo te amo, yo te extraño, yo recuerdo cuando te besé Hoy por hoy, puedes ver, voy muy bien como tú quieres Amor y dolor, amor y dolor, amor y dolor Como dice Conciudí somebody, in your life I'm trying to be somebody For your life, please come back I'm wondering if you can be mine Hey, hey Oh, oh Oh, oh Hey, hey Oh, oh Hey, hey, hey Hey, 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 hey